Conocí a Monseñor Romero a través de mi familia y en ellos vi un agradecimiento especial hacia él y el motivo pienso que es así porque por él mi papá tuvo una conversión profunda. También le impulsó a que se construyera una iglesia en el cantón San Andrés, que es donde vivíamos, del departamento de San Miguel. Y le pidió a mi papá que impulsara, o sea que se encargara de una catequesis. Y así fue como nosotras en la familia crecimos en un ambiente católico cristiano profundo. Sé que alguna de mis hermanas recibieron la comunión de sus manos. Luego, otro motivo de agradecimiento es que por él conocimos el Opus Dei. Él le habló a mi papá de que acababa de llegar a El Salvador, el Opus Dei. Y una de mis hermanas, de las mayores, se animó a venir a San Salvador y conocer. Así que ella se dio cuenta que el mensaje de San José María, la llamada, la santificación del trabajo, era para ella. Y pidió la admisión en el Opus Dei. Y luego, más tarde, cuando yo crecí, vine también, me animé a venir a conocer. Y me gustó, aquello me gustó, el ambiente de alegría. Encontré un ambiente de alegría. Y veo que Monseñor Romero ha sido la causa de mi vocación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.